En este momento, iniciamos con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión, enlazarse a la señal de gobierno. Es un gusto anunciar que Guatemala registra un descenso sostenido en el número de casos positivos de COVID-19. Durante el mes de marzo, se reportó una positividad promedio del 16%, y en abril se ha mantenido en un 7.7% en promedio. En consecuencia, la ocupación hospitalaria de pacientes por casos de COVID-19, tanto de pacientes moderados y pacientes graves, a nivel nacional, se ha mantenido en un 5% con prevalencia de casos moderados sobre los severos. A estas cifras alentadoras, se suma el deseo y la necesidad de retornar a los centros educativos, a los centros de cuidado infantil diario, de educación técnica y universitaria, pero también de continuar con la ruta de reactivación económica y contribuir a la salud mental de la población, que necesita volver a las relaciones sociales deportivas, culturales y de entretenimiento. Al analizar los indicadores, se ha validado que efectivamente, como país, ya cumplimos con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 146-2020, donde se estipulan las condiciones para el regreso a la nueva normalidad, y que fue elaborado y puesto en vigencia por recomendación de la entonces COPRE-COVID. La primera medida que debo anunciar, es la eliminación de los límites establecidos, en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. No obstante, es recomendable mantener el distanciamiento físico, el uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos para toda la población, como una práctica de higiene a la que ya estamos acostumbrados y que deberíamos de mantener. ¿Qué pasará con la mascarilla? La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados, en los municipios que se encuentren en alerta roja. Mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados. La desescalada de las medidas fue establecida, como mencioné antes, en el Acuerdo Ministerial 146-2020, que definió las características y condiciones que debían darse para regresar a la nueva normalidad. Guatemala hoy cumple ya con estas condiciones. Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado desde que inició la pandemia en marzo del 2020, tal como lo vemos cada día con menos restricciones. Este logro es producto de las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, no solo para contener el avance del virus, sino para mantener a flote la economía, convirtiendo a Guatemala en el país de la región, con resultados económicos que ahora son reconocidos por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que califica a nuestra economía de notablemente resiliente. En los próximos días, se estarán publicando los acuerdos ministeriales con las nuevas medidas que deberán implementarse en los distintos espacios y actividades, incluyendo tanto las educativas, las económicas y técnicas. Hacemos también un llamado a la población en general, para que quienes no se han vacunado o no hayan completado su esquema de vacunación, lo hagan cuando antes. Nosotros, como instancia del Estado, con el apoyo de muchos sectores e instituciones, seguiremos con los esfuerzos para llevar la vacuna a todos los rincones de Guatemala y continuaremos con la detección de casos, tratamiento, para lo cual contamos con pruebas, kits y protocolos actualizados dentro de los hospitales COVID, los cuales se encuentran adecuadamente abastecidos. Recordemos que la vacunación protege a nuestras familias de sufrir la enfermedad de forma grave. Por favor, acudan a vacunarse. La vacuna es gratuita, es segura y sobre todo es necesaria. Muchas gracias. 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 Gracias.